Buenas noches a todos, me presento, soy Dani Montana, la joya, el Fénix Luchalide. El día de hoy acabo de debutar en el roster principal, en un muy buen evento, en el cual evidentemente salí victorioso. También sufrieron algunos percances con Damien Cross, personas que muy conocidas aquí en la zona, y tuvimos una alianza con Draco y Pedro Pablo. Bueno, evidentemente somos una facción de nivel, de categoría, y vamos a dejar claro que nosotros llegamos para quedarnos, y demostrar que en Quilpue si puede haber categoría y nivel. Perfecto, y así me presento, síganme en mis redes sociales, que la joya acaba de llegar. Y aprovecho también de mandar un saludo a todas las personas que siguen al programa que va a ver. Síganlo, porque ellos tienen la agradable tarea de seguir mis pasos, la joya de la lucha de los chicos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!